Cerveza voy a tomar y ella se olvidará Aquella trampa Aquella trampa A tu cerveza voy a beber y otra cerveza para ti Sin esperanza Sin esperanza salve Por favor Si no me crees Se nota que yo no hay amor La cosa que me digas que sé Que se me dedico al alcohol Si no me crees Si no me digas que sé Que se me dedico al alcohol Si no me crees Que se me dedico al alcohol Amor, amor Si no me digas que se me dedico al alcohol Cerveza voy a beber y otra cerveza para ti Amor, amor Si no me crees Que se me dedico al alcohol Que se me dedico al alcohol Si no me digas que se me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor No me digas que se me dedico al alcohol Amor, amor Si no me digas que se me dedico al alcohol Amor, amor Si no me digas que se me dedico al alcohol Amor, amor Si no me digas que se me dedico al alcohol Amor, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.